El próximo 21 de mayo tendremos ya la decimocuarta edición de la Noche de los Museos, un evento que, como sabéis, sitúa nuevamente a Cartagena como referente cultural de nuestra región. Este año el lema es Una Noche de Emociones, elegido en esta nueva cita porque representa lo que significa volver, no solo a nuestros museos y espacios de interés, sino también a nuestras calles y nuestras plazas después de estos dos duros años. Es por todo ello que esta fiesta de la cultura necesita de una imagen capaz de transmitir la magnitud de este gran proyecto. Y así lo ha entendido su autor, Juan Miguel Sánchez Nieto, que a continuación hablará de esta obra. Una obra que ha tenido que esperar lo que dura una pandemia para ver la luz, porque fue la primera propuesta que el autor nos presentó en 2020, año en el que este evento, como saben, dejó por primera vez de realizarse en el formato que conocíamos. Con ella cerramos un ciclo sintiendo que estaba destinada a representar esa noche de emociones tras este tiempo de espera. Ahora sí parece que este cartel tiene algo de sentido. Yo cuando lo inicié, cuando lo ideé, pensaba que, y pienso, que el acto de ir a un museo, que la experiencia museística tiene algo de magia y eso era lo que quería representar, algo mágico. Como veis, hay varios elementos, sobre todo lo que más destaca es la luna, que hace como oficiante del evento. También está un escenario que está representado por el teatro romano. Y el acto mágico, la experiencia que se genera entre el autor de una obra y las percepciones del que la percibe, del que la ve, pues se representa la magia por la ascensión, por la levitación de una parte del público ante el asombro general del resto. Este acto de magia es un poco lo que justifica esta composición. Y, por último, dar la enhorabuena y el ánimo a todos los responsables, a todos los que habéis trabajado tan duro y tan difícilmente estos dos años, porque este año, por fin, podemos tener una noche plena de jubilo y de disfrutar de la experiencia museística. Muchas gracias. Bueno, y además de presentar esta maravillosa imagen, el próximo jueves, 5 de mayo, vamos también a abrir el plazo de inscripción a las ya tradicionales rutas y visitas guiadas que hacemos con motivo de esta noche de los museos y que se pueden consultar a partir ya de esta mañana en la web del evento. Van a ser un total de mil plazas repartidas entre 50 rutas y visitas guiadas de 16 temáticas diferentes, entre las que destacamos también por la novedad las rutas en revista de Cartagena desde su atalaya, que interpretará las principales áreas urbanas de la ciudad, de su puerto y de toda Cartagena desde las alturas de este inmejorable mirador natural. La ruta a los dioses de las cinco colinas, con la que descubrir los secretos que las envuelven a las cinco colinas, la visita a la exposición a Anfiteatro Romano de Cartagena, presenta pasado y futuro, un recorrido histórico por nuestro coliseo acercándonos a los diferentes elementos patrimoniales que han condicionado su evolución y que, además, contará con una licencia especial el día del evento, gracias a un proyecto holográfico proporcionado por la Universidad Politécnica de Cartagena, que permitirá al visitante disfrutar de una experiencia inmersiva que nos trasladará a una lucha gladiatoria en el anfiteatro de Cartago Nova en el siglo I. No faltarán tampoco las rutas relacionadas con el paisaje, la historia y la cultura del campo de Cartagena y su zona oeste, como son, por ejemplo, la ruta por los molinos de viento y el Museo Etnográfico de Cartagena, gracias a la colaboración de la Unidad de Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Cartagena y a la Liga Rural, así como la ruta del oeste de Cartagena Camino de la Balsa Vieja, en colaboración con Sol de Cocos y la Asociación de Vecinos de la Magdalena. Tampoco podemos irnos hoy sin hacer una especial mención al voluntariado en la noche, pilar fundamental para que eventos como este puedan llevarse a cabo. Las personas voluntarias desarrollan diferentes funciones tanto antes como durante el evento y entre ellas destacan los controles de acceso, de aforo, asesoramiento informativo, apadrinamiento de piezas y apoyo logístico en las rutas y visitas guiadas. Agradezco que también nos acompañan esta mañana. El programa de voluntariado joven implicados es el encargado de la coordinación de estas personas voluntarias junto a la Universidad Politécnica, la UMU e ISEM, dado que los estudiantes de estas universidades reciben además créditos por la realización de este voluntariado.